Hola, ¿cómo están? Pues bueno, en el vídeo anterior platicábamos cómo la valla de enebro tiene propiedades limpiadoras, entonces lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña fórmula para que te hagas un tónico facial para procurar una piel mucho más limpia, libre de imperfecciones y apoyarte sobre todo si tienes algunos problemas como de acné o de granitos. Recuerda que esto es un apoyo adicional y pues bueno, que debes de consultar siempre a tu dermatólogo o a un profesional de la salud y pues llevar esta parte como complementaria, ¿sale? Fíjate que a una botellita así de 50 mililitros puede ser de plástico, lo ideal es que sea de vidrio, es mucho más durable, lo vas a llenar con agua, puedes agregar un poquito de extracto de gel de aloe si tienes, pero si no, no te compliques, simplemente que sea agua destilada o agua del garrafón y le vamos a poner 10 gotitas de aceite de valla de enebro, 10 gotitas de melaleuca y 5 gotitas de cedro. Este tónico siempre le debes dejar un espacio para agitarlo y que el aceite como que se mezcle en el agua y ya que lo agites vas a refrescarte la cara antes de dormir, después de bañarte, durante el día. Es una mezcla que va a promover justamente mucha limpieza y va a evitar que se generen por ahí bacterias y que toda la suciedad del día a día y que tu misma grasita natural no vaya como obstruyendo tus poros y generando más este problema. Entonces, si te fijas es súper fácil, solo necesitas estos tres aceites y además huele súper rico, entonces te la vas a poder poner así a la hora que quieras y vas a estar ayudando y apoyando este problemilla que traes. ¿Va? Pues bueno, si quieres saber más tips de cuidado personal, dale click a esta lista de reproducción o si lo que quieres es saber para qué otras cosas te sirve la valla de enebro, entonces dale por acá. ¿Sale? Nos vemos en el que sigue. ¡Gracias!